Quiero que te vayas, porque el amor cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos y de pronto descubrimos que la piel se enciende en ti a amar Ay, bien, tu amor me hace bien, tu amor me desalma, tu amor me controla, pero me endulza, me encanta Ay, bien, tu amor me hace bien, tu amor me desalma, ay, tu amor me controla, pero me endulza, me encanta Ay, bien, bien, me creas que me haces bien, ay, que me haces bien Te quiero así, tan precisa y equivocada, con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte, si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan, cuando dices que me amas Porque el amor cuando es verdad sale del alma, nos aturde los sentidos y de pronto descubrimos que la piel se enciende en ti a amar Como dice, ay, bien, tu amor me hace bien, tu amor me desalma, ay, tu amor me controla, pero me endulza, me encanta Felicidades Diana y Gustavo en su matrimonio, mil éxitos de verdad Regalémosle una bulla, una bulla a ellos, dice Como te quiero, ay, como te adoro Ay, Lolita linda, tu eres mi tesoro Oh, yo